¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Oh! Bajo el cielo, la ciudad se empieza a iluminar Esta noche, todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar Y así comenzar ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando Bailando, cantando Enloquece, rey, 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 rey ¡Oh! 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 Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, si no tienes miedo Tú verás, tú verás que la noche arderá Bailando, cantando, enloquece, rey, 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 rey pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uuuuh baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor. Uuuuh baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Siento aquí en el pecho la locura de tu amor, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor. Siento aquí en el pecho la locura de tu amor, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor. Uuuuh baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor. Uuuuh baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor. Uuuuh baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor. Uuuuh baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor.